Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar El afán de figurar fue tu joven preferido Y ahora que tenés marido las cosas que hay que aguantar Mi hijita me causa gracia, el nuevo estado civil Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia Vos sos la nieta pancracia, alias nariz arrugada Vendedora de empanadas en el barrio de Panapella Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la afinada Y ahora tenés un aturé y un tapado petit gris Y tenés un infeliz que me hacha mucha en francés ¿Qué haces tres veces, qué haces señora Ramos Lavalle? Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo No te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler No te hagas la rascacue, desparramendo la guita Baja el tropete mi hijita, con tu pinta bacanada Pero si sos más mangiada que el tango, la comparcita Si no olvides de Ramona, en la calle